Mafias cobradoras de vacuna operan en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremos, Estado Bolívar. Noticias, información, comentarios, Canal 5, Venezuela, se respeta y punta. Si no cancelan 150 litros de combustible, la ambulancia no se mueve. Vamos a hacerle un llamado al fiscal general Tarek William Saka para que por favor le ponga la lupa a este centro de salud. Se anexan nuevos audiovisuales e imágenes sobre la denuncia que se hizo viral en las redes sociales, donde una dama denuncia a funcionarios del hospital José Gregorio Hernández del municipio Sifontes, en Tumeremos, al sur del Estado Bolívar. Vamos a ver el video de la denunciante de este caso, pero antes te quiero pedir que me dejes tu comentario en la parte baja del video. Olis, el video de hoy es para explicarle una situación irregular que se está viviendo en mi población y necesito de la ayuda de todos ustedes para que este video llegue a donde tenga que llegar, que se tomen las últimas consecuencias y que pague quien tenga que pagar señores, porque les voy a mostrar el video y les voy a dar un contexto para que ustedes entiendan. Para que ustedes comprendan y realmente ayuden a que esto se haga viral. Hay una ambulancia en Tumeremos de Adorno. ¿Ven cómo trasladan a nuestros familiares? Porque hay una ambulancia de Adorno porque nos están pidiendo 150 litros de gasolina para poder mover la ambulancia. Dijimos que podíamos aportar 70 litros para mover la ambulancia y dijeron que no, señores, que necesitan 150. Y aparte, lo dijeron en tono burlón, riéndose, señores. Vean cómo trasladan a nuestros familiares, vean. Haciendo un gran esfuerzo porque aquí en el hospital de Tumeremos no pueden. Miren, allá está la ambulancia, allá está la ambulancia de Adorno. Le voy a dar zoom, vean, ya está. Nuevecita la ambulancia sin gasoil. En ese video les muestro una situación irregular que se está viviendo en Tumeremos, Estado Bolívar. Eso fue anoche, señores. El video lo grabé yo. Resulta que hay un familiar conocido, llegado a la casa, un familiar cercano realmente. El señor estaba en su fondo. Le llegaron unos antisociales. Realmente no sabemos cómo pasó la situación porque era un fondo lejano, un campo lejano. El señor estaba, lo agarraron por detrás y le dieron tres machetazos, señores, en la parte detrás de la cabeza. Trajeron.